Buenos días, amigos. Estamos retrocediendo en cuanto al clima porque hoy hace mucho frío. Estamos a tres días de que por fin levante la regla de utilizar el cubrebocas en el transporte público, que ahorita me lo tengo que poner para subirme al camión, pero ya, ya casi. Y pues la gente está emocionada, pero la neta, yo siento que va a tardar algunas semanitas como que para que la gente ya se anime bien bien a quitarse el cubrebocas, porque si de hecho pues ya estaba levantada la regla de que no debías usar el cubrebocas en la calle, en la vía pública, la gente lo trae de otras formas, pero también a veces es como yo, de que me da flojera andármelo quitándolo y poniéndolo, entonces me lo dejo. Y la cuestión con el día de hoy es que hoy toca ser adulto responsable y vamos a ir a inmigración, pero ya me está doliendo el estómago, el estómago, porque su tía sufre del síndrome de intestino irritable, se me inflaman las tripas cuando me da estrés, la famosa colitis, entonces yo nada más pienso en inmigración y ¡ah! Ya, ya me la puse para asustar a los nenos. Les decía, pues tengo que ir a la inmigración y a ver, a ver qué papel me hace falta. ¡Miren qué bonita su chamarra! Trae como el escudo del rey. ¡Ay, qué bonita! Me voy a buscar una yo con el calendario azteca. ¡Ay, qué bonita se debe ver! ¡Ah! No les he contado el chiste, ¿verdad? Que me estoy, bueno, me mandé a hacer un vestido de, ¿cómo se llama? ¿De punto? No me acuerdo exactamente cómo se llama la técnica, pero es artesanía purépecha. Y yo los vi en Instagram y me encantó, me encantó el tipo de diseños que tienen, la variedad, y me gustó, pues, que son artesanales. Y, este, me mandé, me mandé a hacer uno en mi color favorito. Y va a tardar algunos, algunas semanas, unos mesecitos en llegar, porque todo es a medida. O sea, le mandé el diseño que quería, que me gustó la página, cambiamos el color, este, mandé mis medidas y todo, y me lo quiero estrenar para mi cumpleaños. Es un autorregalo, la verdad. Este, luego ya que me llega les voy a decir el Instagram y todo por si les interesa, a ver hasta cuándo. Y también me gustó porque había como un tipo de vestidos que te, te teje, bueno, no teje, teje, te bordan la, tu historia, por ejemplo, tu historia de vida en el vestido. Están bien bonitos. Entonces vi que también hacían como ese tipo de vestidos para bodas internacionales. Y yo, ¿qué? Y dije, a lo mejor si nos animamos a hacer la boda del tío. Y yo dije, me mando a hacer uno, ese tejido bordado con la historia. Y ya viene el camino. Y ya viene el camino. Como de costumbre, llegué 40 minutos antes. Pero voy a aprovechar para ir al banco porque se me olvidaba que necesito efectivo para esto. Me agrada el nombre de la tienda. Shut up and take coffee. Sí, señor. Está muy lejos esto, amigos. Nada más por información extra, hay diferentes centros, no, no son centros, oficinas de inmigración. Y tienes que ir a la que te toca como por el área en la que vives. Y esta es como la más cercana de donde yo estoy registrada. Pero está bien lejos. Me tomó una hora llegar hasta acá, una hora desde mi casa. Es que está demasiado grande Cebola, amigos. Y yo, por ejemplo, bueno, no sé si todos saben verdad, pero yo soy de Hermosillo, amigos. Yo soy de una ciudad pequeña en comparación con estas grandes urbes. Yo no tenía ni idea de ni siquiera como para comparar cómo era vivir en Ciudad de México y eso. Entonces, para mí ha sido un gran cambio. Y también cuando yo llegué a Corea, pues yo no vivía en Seúl. Yo vivía en Suwon tres años, que también es una ciudad. Es grande, pero nada comparado con esta inmensidad. Más bien Suwon es como Hermosillo. Y estas distancias, aunque ya las domino y no me canso. Y hasta las siento llevaderas porque me entretengo en algo viendo videos o escuchando música y así. Pero de todas maneras, me siguió sorprendiendo. No más que primero ya había venido yo aquí, entonces ya lo encontré. Está por acá. Ese es mi banco. Lo logramos. Y como tengo tiempo, me quiero asomar a esta tienda que vi aquí. Miren. O sea, es una lavandería. Y luego acá tienen sillas de masaje. Con ganas, amigos. Me quedaré. Y también tienen helado. Y todos estos tipos de tiendas son, pues, self. O sea, tú mismo agarras lo que quieras y te cobras acá. Me encantan estas tiendas. Este es mi favorito. El soleil. Me encanta. Y me gusta como que vienen este... En esta presentación que se apachurra nomás. Me gustan. No pueden faltar los conos. Y estos son como... ¿Saben los snacks que venden aquí en invierno? Los venden todo el año, pero más que nada en invierno. Que es el bubopal. Que es como este pescadito. Que está relleno de frijol dulce. Pues también existe la versión helado. No me gusta, pero existe. También están estos como... Los típicos sandwiches que podemos encontrar allá también. El crotch. Y ya, se ven medio normales. Así me voy a ir caminando despacito hasta que llegue allá. Para matar un poco de tiempo. Y bueno, amigo, les digo que esto está muy lejos. Pero por ejemplo, de entre las cosas que más me gustan de vivir en Seúl. Es que a comparación de las ciudades... De otras ciudades aquí en Corea más bien. Que ya lo he probado. Aunque no estaba tan lejos de Seúl tampoco. Pero, por ejemplo, siento que... Uy, me voy a sentar. Me siento tantito aquí. Pues, a comparación de cuando vivía en Suom... Sí siento que hay pros y hay contras de vivir en Seúl. Ya tengo dos años y medio que me vine para acá. Casi tres para Seúl. Y, por ejemplo, aquí en Seúl yo siento que hay más actividades para hacer. Que en otras ciudades. Porque, pues, está más variado. Es más grande. Y como hay más gente, pues, hay que tener actividades para todos. Y eso me gusta. Y creo que lo han visto a lo largo del canal. Otro pro sería que... Por ejemplo, si eres extranjero y no hablas coreano. Hablas muy poco. Seúl es un buen lugar. Porque te puedes encontrar con más facilidad restaurantes que tengan menús en inglés. O direcciones para el transporte público en inglés. Las estaciones en inglés. No voy a decir que al 100%. Pero sí muchísimo más comparados como en otra ciudad. Si yo en la ciudad donde vivía. Que es el contra de vivir fuera de Seúl. No está tan lejos de Seúl. Está como a una hora. Y ahí prácticamente es coreano o coreano. Y ya acercándote a Seúl. Pues ya es más amistoso para los extranjeros. Otro pro que les podría contar en mi experiencia. Es que siendo extranjero. Hay más oportunidades laborales en Seúl. Que en otras ciudades. E incluso, pues, lo mismo que sucede en otros países. ¿No? Como en México también. Yo sé que hay mucha gente que prefiere irse a Ciudad de México. Porque encuentra más oportunidades laborales que en ciudades pequeñas. Aquí es igual. Sí, para los coreanos. Es incluso igual esta visión. Que prefieren venirse de sus ciudades pequeñas a Seúl. Para encontrar más trabajo. Imagínense para los extranjeros. Como les digo que es más amigable. Amistoso con el inglés. Y con otros idiomas. Y con una población un poco más variada. En estos últimos años. Porque habemos más extranjeros. Pues, es eso. Pero el contra de ese mismo punto. Sería que, pues, está más sobrepoblada esta ciudad. Y como hay más extranjeros. Pues, hay más competencia también. ¿No? O sea, de las oportunidades laborales. Después nos los tenemos que pelear entre los extranjeros. De, ah, no es que yo hablo español. Yo también hablo español. Ah, es que necesitamos a alguien de Latinoamérica. Yo también soy de Latinoamérica. Entonces, está, pues, la competencia, ¿no? Que es sana, es sana. Pero es al mismo pro y contra. Otro pro de vivir en Seúl. Es que no necesariamente requieres automóvil. Puedes andar en transporte público. Es muy cómodo. Es muy conveniente. Está limpio. Está súper bien conectado a la ciudad. Y me encanta que siempre está como automatizado con los horarios. Y además, tener aparcamiento, estacionamiento en tu casa. También cuesta. No a todos. Pero sí, sí tienes que pagar una mensualidad por poder estacionar tu auto donde vives. O, también es recomendable aquí solamente como para las familias. Que si tienes hijos, para salir fuera de la ciudad, para llevarlos al hospital. Pero si no es por alguna de esas circunstancias, pues, no. De hecho, pues, mucha gente igual que tiene su automóvil y solamente lo saca los fines de semana. Porque entre semana no es conveniente ni siquiera para ir al trabajo. Ya que una de las contras es que, pues, aquí hay mucho tráfico. Mucho tráfico. Pero si vives fuera de Seúl, necesitas automóvil porque no están tan conectadas las ciudades y todo está como que un poco lejos. Es que, mira, aquí están las cosas lejos, pero está todo junto al mismo tiempo. Pero allá está como que lejos, pero no hay como que nada en el medio. Y Seúl tiene buen sistema de metro. Muy, muy, muy bueno. Pero en otras ciudades no. Por ejemplo, en Suwon el metro está súper chiquito. O sea, no puedes llegar a todos los lugares. Entonces, tendrías que usar autobús o taxi o tener carro. Y así va más o menos la lista, amigos. Me gusta vivir en Seúl. No creo que estoy diciendo que no. De hecho, a mí no necesariamente que me guste más, pero prefiero vivir en Seúl que en otra ciudad pequeña. Pero eso es a gusto. A gusto personal completamente. Y nos vemos al ratito porque vamos a hacer los trámites. Deseenme suerte de que no se me haya olvidado ningún papel. Se logró, amigos. Afortunadamente no me faltó ningún papel. Estaba yo sentada. Es que es este momento incómodo donde está sentada así con la oficial. Que está el vidrio. Y nomás los hoyitos y le da los papeles. Y que nada más está revisando papeles. Todo el mundo, de hecho, hemos hecho algún tipo de ese trámite, ¿no? Que estando más ahí sentados mientras revisan tus papeles. Y todo así de que, ¿para dónde veo? Y me pongo a leer los letreritos de la ventana así como para no verla fijamente. Pero se logró. Ahora tenemos que cruzar la calle para tomar el autobús de vuelta. Ya me están rugiendo las tripitas. Allá, como que para este lugar, están más bonitas las paradas del camión, ¿eh? De estas no hay para mi lado de la ciudad. ¿Por qué esa diferencia? ¿Hay favoritos o qué? Oigan, en serio, esta parada no hay allá. ¡Qué bonita! Esos son con movimiento. Y luego... A ver, ¿se le puede pushar? ¡Sí se le puede pushar! ¡Está! A la torre. Miren esto. Hasta aquí para que cargue su teléfono. De estos, yo no he visto en el otro lado de la ciudad, ¿eh? ¿Qué está pasando? Ni siquiera en las áreas turísticas he visto de esto. ¡Mira! Para medir la temperatura. ¡Wow! Así quedé, Iren. Así quedé. Casual es la tercera vez que me he subido en este camión. Y lo recuerdo por estos monos de peluche. Ya estoy de regreso en mi barrio. Voy a ir por Kimbab. Se me antoja mucho un Kimbab con un ramen. Y me tengo que apurar a comer. Porque utilicé la mitad del día para ir a inmigración. Entonces, tengo que trabajar. Pero es viernes. Eso es lo bueno. Trabajar ya para disfrutar el fin de semana. Disfrutar entre comillas, ¿verdad? Todo bien. ¿Ustedes qué están haciendo en estos momentos? Me interesa saber, amigos. ¿Qué están haciendo mientras ven este video? Porque luego, últimamente veía muchos comentarios. Y luego ya casi no veo comentarios. Entonces siento que me ven. Pero no me dicen qué hacen ustedes. ¡Venga tú! Hay fila para el Kimbab. Voy a tener que esperar. Es que es la hora de la comida. ¡Venga tú! Ya le echamos los polvos mágicos. Y llenar hasta donde se ve la línea ahí. Ya lo llené. Ahora a esperar unos minutitos. Este es mi favorito, por cierto. El Jin Lamyon. Sé que ahorita está como una versión. Una edición especial más bien. La morada. Que es por un chico de BTS, ¿no? Sí los vi los paquetes. Pero no hay como que en esta versión de vasito. Pero no hay nada de diferencia. Solamente es como el color morado. Hemos sobrevivido una semana más. Viernes. Estoy muy cansada, la neta. Pero estaba debatiendo en mi mente si voy al súper a darme la vuelta y así. Y he decidido mejor hacer el súper por internet. Intenté limpiar la pantalla un poco para ustedes. Pero ignórenla. A ver, aquí es donde yo hago mis compras. Bienvenidos a Kupan. Tenemos que la fruta, la verdura, el arroz. Todo está en coreano. Esta app, eso sí, es que todo esté en coreano. Por si están aquí y la quieren utilizar, pues les recomiendo. Pero aprender a leer coreano es una muy buena opción, amigos. No importa si no lo hablan, pero que lo puedan leer. Y, ay, se me antoja. Esta carne está muy buena, la neta. Y, por ejemplo, todo lo que vean así del Rocket Fresh, se llama. Esto verde es de que llegan mañana en la madrugada. O sea, todo, todo llega fresquecito y muy rápido. Carne molida. Y si hago unas albóndigas. Albóndigas cerámicos. Y yo, miren, esto está en 6,240 wones por, ¿cuánto dice? 400 gramos. Vendido. Sí, voy a agarrar naranjas. Necesitamos vitamina C y, además, tengo tajín. Quiero echar tajín. Quiero comer algo con tajín. Hice un corte que no se dieron cuenta para asomarme en mi refri. Y sí tengo verduras, así que no voy a comprar mucho. Creo que, bueno, todo hubiera ido al súper de Oquis, ¿ya ven? Porque mi idea es que quiero que nos acabemos lo máximo que podamos del refri para la mudanza que ya se viene pronto. Y, como siempre, gracias por acompañarme en un día más. Hoy andaba muy platicadora. No sé, sentía que traía muchas ganas de sacar aquí mi ronco pecho. Y luego digo, ay, para hablar en español, ¿a quién le cuento los chismes? Pues a ustedes. Pero eso, amigos, ese va a ser el viernes de hoy. Hoy el tío va a cenar con sus compañeros de trabajo. Entonces, vi que subieron un documental en Netflix y eso me va a poner a hacer. Dije, ¿qué voy a hacer en mi viernes de la noche? Ver documentales. Se llama algo así de... ¿Cómo se llama? No sé, pero es de un señor que hacía cosas muy malas y su esposa lo acompañaba. No me acuerdo. Pero es un documental de The Crimen, ya saben, que esos me gustan. Y pues nada, amigos, espero que se la pasen muy bien. Descansen mucho, cuídense, lávense las manitas, se bañan. Y nos vemos para el próximo video. Bye. 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 Bye.